Buenas tardes, mi nombre es Dani José López Hueso, tengo 22 años. A mí me gusta la música porque me identifico con ella, también porque desde niño he tenido esa gran atracción por ella, no solo primeramente por el rap, sino también por todo lo que es música, la guitarra, el piano, la batería, la escritura, la poesía, es algo que a mí me gusta, que también con eso puedo hacer que otras personas se identifiquen, que también que sepan los problemas que estamos pasando y que nosotros también podemos hacer algo para evitarlo. Ya, mi bella estrella, lucero de mi amanecer, sol de mis días, luna de mi anochecer, princesa de mi cuento de hadas, tú eres quien le da las alas hasta este ser, para volar y en el suelo no fallecer, y volar pensando en ti en cada resplandecer, de día, cada segundo, cada minuto, cada hora, haces que mi triste alma soñadora, viaje en una nube voladora, y no es que se haga cruz y no que haces levita, mamia, porque ella te adora, porque razones para amar. Pues yo aquí en el país me siento bien, me siento a gusto con ser del Salvador, aunque igual, verdad, una caco anda siempre con miedo debido a la situación que se vive, pero al menos a mí como joven no me quita las ganas de vivir, no me quita esa sensación de que en algún momento de la vida voy a poder ser una pieza, una herramienta para muchos jóvenes, incluso adultos, entonces pues yo me siento a gusto, la verdad, aquí en mi país.